En el marco de la celebración de los 484 años de la fundación de la Villa de la Plata, hoy Sucre, la Alcaldía distinguió a seis personalidades de la tradición y orgullo carapanza. A Doña Julia Morales de Pinto con moco chinchi de Doña Julia. A Don Julio Barzola Flores con tiras de Don Julio. A Vicente Bernal, artesano de la miniatura. Félix Tito Estrada Sánchez con parza carnavalera a los ninaninas. Luis Flores Flores, el lustra botas. Amalia Ortega de Pinaya, restauración de niñitos. Por haberse fijado en estas personalidades y en la comparsa niñaninas, sinceramente es un estímulo que requerimos todas las personas que queremos nuestra ciudad y nos seguimos manteniendo en ella. Con este pequeño estímulo, con seguridad que todos seguiremos inculcando en nuestros descendientes, en nuestra familia, para que esto perviva por el tiempo. Y quizás de aquí a diez años nuestros descendientes estén recibiendo otro estímulo similar. Sin más que decir, muchas gracias señor alcalde, que Dios lo bendiga y bendiga a todo pueblo carapanza de corazón. Para la jornada de hoy está previsto actos protocolares y desfiles cívico estudiantil. El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero